Por otra parte, esta noche ambos candidatos visitaron el estado clave de Wisconsin. La vicepresidenta Harris estuvo en Milwaukee, hogar de muchos votantes demócratas. A solo 7 millas de distancia de su meeting político, Trump se presentó también en ese estado péndulo en donde la mayoría de sus simpatizantes viven en los suburbios, una zona crítica que lo llevó a la victoria en 2016, pero que perdió en 2020. Por otra parte, la oficina del fiscal general de Arizona analiza esta noche si los comentarios que hizo Trump contra la exrepresentante republicana Liz Cheney durante una conversación con el presentador Tucker Carlson, violan la ley del estado. Y es que Trump sugirió que Cheney se acobardaría frente a un pelotón de fusilamiento. Comentarios que además le dobló esta noche desde Michigan. Por su parte, en su cuenta de ex, la excongresista dijo que así es como los dictadores destruyen a las naciones libres, amenazando de muerte a aquellos que hablan en su contra. Y es que Liz Cheney respalda a la vicepresidenta Harris, quien por cierto, al aterrizar esta tarde en Michigan, no dudó en condenar los comentarios de Trump diciendo lo siguiente, la lista de enemigos de Trump se ha ampliado, su retórica se ha vuelto más extrema, y ahora está menos centrado que antes en las necesidades, preocupaciones y desafíos que enfrenta el pueblo estadounidense. Gracias por ver el video.